Cuando me pongo a mirar cómo está la economía actual a 28 del 9 del 2022, creo que esta fecha va a hacer historia. Las cosas están mucho peor de lo que creía. Desde el punto de vista de economía futura televisión, creo que a la gente joven en Europa les acaban de pegar una patada en el culo y esto es así. Se acabaron las oportunidades. Es que los datos macro me han dejado impactado. Yo creo que ahora os voy a decir lo que opina Michael Barri. Ya sabéis quién es y si no os lo voy a decir quién es, pero creo que tiene razón. Creo que se acabó la inversión en vivienda, se acabó la inversión en bolsa. Creo que vamos a otra etapa de la economía, la que yo recordaba cuando era más pequeño. Y creo que se acabó un ciclo, se acabó un ciclo. Y hay gente que, bueno, esto es lo que pasa, que ahora psicológicamente los mercados no lo asimilan y la gente no lo quiere asimilar. Mira, yo me meto en portales inmobiliarias, por ejemplo, de la vivienda y es que no, es que yo ya conozco gente que les han frenado el crédito, incluso siendo solventes, manipulación del mercado. Creo que, o sea, las viviendas creo que están muy sobrevaloradas. O sea, pero estamos hablando de que una persona con un... Te están vendiendo carros, carros de albañiles por 200.000 euros. Pero así está todo, la bolsa está todo inflado. Estamos en la mayor burbuja, y no lo digo yo solo, lo dice Michael Barri y Ray Dalio. Creo que estamos en la mayor burbuja de la historia. Y creo que lo que han hecho en la pandemia es ni más ni menos que acelerar el colapso que se produjo. Y que se tenía que producir antes de la pandemia. Creo que han aprovechado a imprimir dinero, parar la economía, para ayudar a las familias, a la gente inversora. Pero se acabó, se acabó. Esto explotó por los aires. Y lo peor de todo es que ya iba a explotar antes de la pandemia. Hicieron esto para rescatar a los amigos inversores y a familias. Pero el problema de rescatar a familias es que ahora nadie va a comprar nada. Es que, lo dicho, creo que estamos en ese momento en que los mercados recuperan su dinero y dejan a los países a la deriva. Y a las familias a la deriva. Es decir, vuelvo a repetir, que los activos se hayan subido de precio no quiere decir que los activos tengan ese precio real. Es decir, si una persona se pone a vender, por ejemplo, un activo de bienes raíces, que son los pisos, las casas, uno lo vende en su precio. Pero si todo, si un 20% de la gente se pone a vender, como si fueran las acciones de bolsa, nadie recuperaría su dinero. Absolutamente nadie. Es como si vas a una pescadería y tienes la merluza a 200 euros. Pues eso es lo que estamos... Imaginaros que vais a una pescadería, todo el mundo tiene 50 euros y las merluzas, todo el mundo quiere comprar merluzas. Por las merluzas están a 500 euros. Eso es lo que está pasando en la economía. Nadie puede comprar y si alguien puede comprar es uno. El resto de la gente, nadie puede comprar los activos. Se acabó el comprar y vender. Eso es la especulación totalmente descartada. Lo peor de todo es que vamos a una estanflación. O sea, una inflación duradera. Y bueno, los tipos de interés se mantendrán altos. Pero eso va a empeorar todavía más la economía. Y ahora voy a decir lo que opina Michael Berry, que es un gran inversor que apuesta normalmente a las pérdidas de la bolsa. Y su predicción de todos estos meses, ya decía que la bolsa del S&P 500 iba a caer un 40%. No lo dijo ahora, lo dijo hace unos meses. Luego os diré la fecha. Y bueno, voy a comentar... Perdón. Varios artículos que he leído y sobre Michael Berry. Lo que está claro es que ya son varios los medios informativos, los fondos de inversión que vienen avisando del crack de Wall Street del 2022. Y es que es la crisis del modelo de vida de Europa. Mira, creo que el egoísmo de las personas nos ha llevado a esto, sinceramente. Porque le echamos la culpa a los bancos, pero yo no, porque yo no me considero que he hecho lo que otras personas y considero que hay más personas como yo. Si es cierto que uno necesita una casa para vivir, quiere tener unos ahorros, pero cuando ves gente que especula, que compra y vende cuando el precio es más alto y quiere más y quiere más y tiene 60 años y sigue invirtiendo como si fuera a vivir eternamente, pues... Pues es lo que pasa lo que tenemos ahora. Que es que, claro, la gente quiere tener viviendas de 300.000 euros y luego que su hijo se vaya a Italia y que los alquileres cuesten 200 euros. Es que, claro, ahora empezará la gente a pagar todos esos excesos. Porque, claro, hemos vivido en deudas de 1980 y cuando no se produce y solo se gasta, llega un momento que todo colapsa. Porque si tú te dedicas a comer fruta y luego no siembras, pues al año siguiente no tienes fruta. Pues esto es lo mismo. Es que mucha gente dice, deuda se paga sobre deuda. Ya. Pero deuda se paga sobre deuda, pero tienes que producir. Porque si no, se te sube la inflación y se acabó, se acabó. Finish. Game over. Os voy a dar un dato. El 60% de las empresas en Reino Unido cerrarían de mantenerse los precios de la electricidad, mientras las quiebras aumentan el 30% en Alemania. Pero los mercados no se enteran o no se quieren enterar. Algunos sí se enteran. Pero el 80% todavía no se enteran. Igual que, sí, claro, cuando tú acostumbras a darle morfina, 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 pues es lo que pasa. Que llega un momento que el enfermo necesita dosis de lo que sea, de lo que le estés dando. Mirad, si es cierto que el que tiene una vivienda tiene una capacidad de ahorro, pero no va a recuperar el dinero que cree que va a recuperar. Si es cierto que cuando acabará de pagar su vivienda, no pagará un alquiler. Pero hay mucha gente, y no solamente todos en general. El hundimiento económico y la elevada inflación está provocando un empobrecimiento de la población. Y fisuras muy grandes de gente que no tiene culpa de lo que está pasando. Solamente por vivir, por ejemplo, en un pueblo. Una persona que vive en un pueblo ha perdido un poder adquisitivo desde el año 1990 del 140%. Del 80%. Pero mínimo, mínimo, mínimo de un 70%. Eso es una brutalidad. Por la especulación y vivir a base de deuda que no se puede devolver. Porque si la deuda se pudiera devolver, no estaríamos como estamos. El problema es que la deuda se está pagando deuda sobre deuda y Europa ha colapsado totalmente. El aumento de quiebra de empresas es astronómico. El aumento del paro que subirá. Y no solamente eso, un envejecimiento de la población, sino oportunidades para la gente joven. Esto es lo que tenemos. Y claro, le echan la culpa a Rusia. Pero es que a Rusia se la ha perjudicado también mucho. Con la impresión de dinero de la Reserva Federal. Porque no olvidemos que cuando la Reserva Federal imprime mucho dinero, empobrece a muchos países. Que están ahorrando lo mismo que cuando una persona vive en un pueblo. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que se imprime dinero sin producir absolutamente nada. Solamente por la hegemonía del dólar. Un europeo ya no se puede ir de vacaciones a Estados Unidos. El inversionista de la gran apuesta. Que hay una película sobre eso. Sugirió que el SP500 podría caer otro 53%. Esto fue hace unos pocos meses. Pero estamos hablando de un 53%. Es decir, que le podría caer, le podría quedar todavía una caída de casi el 30%. Nosotros creemos que va a ser del 18%. Pero que luego no penséis que va a subir un rebote ahí. No, no, no. Subirá muy lentamente. Muy lentamente. Por eso digo que invertir, las ganancias no van a ser nada más que a muy largo plazo. Una generación, 20-30 años. Mirad, habla de tocar fondo un 53% más el SP500. Que le quedaría un 25% más. Yo comenté el otro día que creo que el SP500, el tope estaría en los 3200. Pero que luego no iba a subir. Iba a estar lateralmente moviéndose mucho tiempo. Y subiendo muy despacio. Pero Michael Berry habla de caídas al 2800-2700. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Yo creo que se va a mover lateralmente desde los 3000-3200. Pero te puedes tirar una década subiendo. A los 3600. De 3000 a 3600, una década. Mirad. Para que entendáis cómo estamos. Michael Berry hizo sonar la alarma sobre la burbuja especulativa más grande de todos los tiempos en todas las cosas. Este verano. Advirtió a los inversionistas que compraban en la exageración que se dirigían a la madre de todas las caídas. Hablamos de Wall Street. El administrador de fondos famoso del Big Short compartió una captura de pantalla gráfica del SP500. Este muestra que el índice bursátil de referencia había caído un 18% desde el año 2021 en diciembre. A pesar de algunos repuntes que ha tenido durante el año 2022. Es decir, que prácticamente habla de la caída que podía ser sobre los 3000. Pero que luego no se iba a recuperar fácilmente. Pero no solamente eso. Cuando se le hizo una pregunta había hecho mal el cálculo. Porque no dijo la fecha exacta. Y dijo que podía caer hasta los 2000 puntos. Durante los próximos años, es decir, que 2023-2024 el SP500 seguiría su tendencia bajista. Y que las subidas son respiros temporales. Por eso Michael Burry anunció que activos estaban enormemente sobrevalorados. Shocks en los precios de las materias primas. La intención de la Reserva Federal de frenar la inflación. Enfriando la economía. Sería el caos. Y lo dijo hace unos meses. Pero es que ha vendido todo en bolsa excepto algunas acciones. Invirtiendo a pérdidas. Burry es mejor conocido por su papel protagonista de Big Short. Que narra su apuesta de mil millones de dólares contra la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos de la década del año 2000. El riesgo que tomó le hizo ganar mucho dinero. Pero es para tomárselo poco a broma. Muy poco a broma. Según Michael Burry, dice que los estadounidenses están quemando sus ahorros durante la pandemia. Un regalo de dinero de la Reserva Federal. Que hizo un pobrecer a los que estaban trabajando durante o antes de la pandemia. Habiendo ahorrado dinero. Que es lo que siempre he dicho. Que es una estafa financiera. Que es cierto que han ayudado a muchas familias. Pero también han empobrecido a otras. Porque ellos solo miran que sus activos se puedan pagar para ganar dinero. Por eso no les importa lo que le pase a los que se quedan atrás. Y cuando sale Christine Lagarde y dice que la cosa emperará un poco para ir mejor. Siempre está hablando de los mercados. Por eso a ellos les ha ido muy bien hasta ahora. No habla de las personas. Ni siquiera lo tiene en mente. Pero Michael Burry lo dice. Lo dice muy claro. En un marco de inflación del 8% anual en Estados Unidos. Parece ser que los consumidores están asaltando sus cuentas de ahorro. En dudarse por encima de sus posibilidades. Una recesión es probable una vez que se agoten dichos ahorros. La línea roja es el mínimo histórico del 1,5%. Establecido en julio de 2005. Y es que Estados Unidos ya vemos como está el crecimiento del PIB. Estima que no se va a poder crecer más. Y es que han subido todo y ha explotado todo. Pero la gente solo ve el crecimiento. Y que todo parece que vaya bien. Cuando lo que oculta es una enorme burbuja a punto de explotar. Y Michael Burry, Cassandra en Twitter, lo va anunciando día tras día. Twitter tras Twitter. El administrador de fondos de cobertura también podría querer decir con tiempo prestado que los consumidores tendrán que endeudarse una vez que sus cuentas de ahorro estén vacías. Más gastos financieros para mantener una economía a flote. Crecientes deudas de tarjetas de crédito. Y la reducción de la tasa de ahorro podría significar problemas para el crecimiento económico y las ganancias corporativas. Se avecina, por tanto, una recesión del consumo y más problemas de las ganancias. Las ofertas de refinanciación con redactividad efectiva y el apoyo fiscal indirecto durante el COVID-19. Pues esa riqueza, ahora con la inflación, el aumento de las tasas de interés y la caída de precios de los activos, está devastando las finanzas de los hogares. Imagínense el que vive en un pueblo, que no se ha metido en ningún rollo y aún así le han quitado su dinero simplemente por estar en casa. Si es cierto que se hubiera salido a tomar unas copas, igual llegaba a casa con los bolsillos vacíos. Y cada vez que este señor que vive en un pueblo sale a tomarse unas copas a 50 kilómetros en la ciudad más cercana, pues cada semana ve que el café vale 50 céntimos más. Y es que en el año 2023, desde Economía Futura Televisión, ya avisamos de que el café lo vais a encontrar en la mayor parte de los sitios a casi 3 euros. Ahora está a unos 70, pues a partir del año enero de 2023 vais a ver el café, un café con leche, a 3,20. Va a subir un 40%. Esto es lo anuncio yo. Mirad, es la burbuja especulativa más grande de todos los tiempos. Michael Berry comparó la recesión actual del mercado con la caída de vivienda que le hizo famoso en el 2008. Y lo peor de todo es que hay señales de que esto no se va a recuperar en 20 años. ¿Pasará la historia como el crash del 2022 o 2023? Podéis ponerle una fecha, pero mucho me temo que uno de los dos años pasará a la historia. Que nos podemos equivocar, pero solo tenéis que ver las noticias y las quiebras que tenía por aquí. Iba a enseñaros algunas quiebras que ha habido, pero bueno, no me voy a alargar más. Moratorias, quiebras, en clústeres en Alemania, en empresariales en comunidades autónomas, esto, lo otro. En Nord Stream que parece que un sabotaje. Alemania parece que va a parar la producción. Bueno, esto es lo que tenemos y esto acaba de comenzar. Nos esperan... Ni lo sé. Buenas tardes desde Economía. Y no intento decir lo que le puede gustar a unos o a otros. Intento ser realista sobre los datos macro y los análisis, las bolsas de varios países. Todo en general. Pero no hay nada mejor y os doy... No es un consejo, es una recomendación. Que solamente os deis una vuelta por vuestro barrio y preguntéis a los promotores. O veáis cómo van los precios evolucionando. Cómo estaban hace unas semanas. Cómo estaban antes de la pandemia. Y cómo van a evolucionar a partir de ahora. Y es el reflejo del crédito. Y sabéis que el crédito es deuda y que sin crédito es como si te faltara sangre en el cuerpo. Eso es la economía. El flujo de efectivo. El flujo de deuda. Si no, todo se paraliza y cuando no fluye el dinero, pues las cosas bajan. Estamos en una inflación tremenda. Pero es por un problema de que hay que bajar la demanda. Habiéndose bajado muchísimo la oferta. Eso quiere decir que las cosas no son lo que parecen. Los activos no valen lo que pone en el letrero. Pero lo vais a ver a partir de ahora. Porque cuando vayan subiendo la oferta y no se vendan, sabréis por qué. Buenas tardes desde Economía Futura Televisión. Este es Steve Carell. We're thinking about you and hope you come back safe and sound.